Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Estamos aquí teniendo un momento de tranquilidad que queremos compartir con vosotros porque yo me he venido para aquí un día y una semana un poco agotador un poco agotador bastante y me he venido aquí a encontrar la paz y la he encontrado y queremos ir con vosotros y vamos a ver que queda muy equivocado Hay que airar Sí, claro y me he quedado a la vuelta de la cámara y ahora si podéis ver, por lo menos de nosotros que nos seguís, esto es la parte del santuario Allí hay una parte blanca que es un camino, hay una granja de terneros, de engordes Hay una granja que tienen las madres y bueno, ahora lo enseño tienen las madres, tienen los terneros los engordan, no sé, tienen nueve meses, un año, se los envía al matadero de hecho estamos aquí, hay mucha paz pero estamos escuchándole a gritar y bueno, ya estáis y bueno, aquí hay una granja de terneros y bueno, aquí hay una granja de terneros y bueno, aquí hay una granja de terneros Ahora Y bueno, aquí hay una granja de terneros A ver, ahora 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 Vamos a ver a la granja si es eso de detrás Vamos a ver a Ruth que están aquí los peques pastando Ella es Ruth Hola Ruth Ruth es una vaca Es una vaca Ruth es una vaca de lidia como podéis ver por los cuernos pero es súper, súper buena Ruth ¿Tiene cuántos años tiene ahora Ruth? Ahora cinco en... Cinco años Cinco años lleva Ruth en el santuario Hasta veinte años que puede vivir una vaca Ella llegó pequeñita No ha conocido nunca Ha conocido los primeros meses de su vida pero son los que más rápido se olvidan No ha conocido nunca la tortura ¿No? A la que... Y la crueldad con la que son tratados los animales O a las que le someten en las plazas Y ella Ruth Está muy entretenida con... Con el pasto Sí Con el pasto Con el pasto Con el pasto Se queda congelado el otro día O sea, otra vez Pone la cámara frontal, ¿no? O sea, la otra Es que se queda congelado Es que se queda congelado Y ya... Es que se queda congelado Ya... Estamos teniendo algunos problemas técnicos con el teléfono Mirad... Otra vaca Esta es la vaca mayor Y la otra vaca mayor Es allí debajo del árbol comiéndose una rama A ver si la veis No la veis ¿Por qué da sombra? Bueno, vamos a ver a... Vamos a acercarnos aquí Que están Angelines y Mónica Pues ellas son Angelines y Mónica Transmiten muchísima paz Muchísima Angelines y Mónica Para que os hagáis una idea Antes de que llegaran al santuario Nunca os había... Se habían pasado toda la vida atadas Sin poder disfrutar del verde Y de la tranquilidad Vinieron juntas Vienen de una granja de Galicia Que está denunciado El dueño de la granja Por maltrato Y mirad cómo han cambiado Aparte que vinieron delgadísimas Y en muy malas condiciones Mirad cómo han cambiado Ella es Mónica Ahí tengo el dedo azul Ella es Mónica Y ella es Angelines Y detrás está Elena Voy a acercar un poquito Angelines guapa ¿Quién es la más guapa del mundo? Angelines, sí Ay, qué guapa Y Mónica Hola Mónica ¿Cómo estás Mónica? Rumiando, ¿verdad? Y aquí detrás está Elena Ella es Mónica Hola Mónica Hola Mónica Hola Mónic ¿Cómo está Mónic? Qué guapa Sí, Angelines es muy graciosa A ver si le puedo sacar Porque Angelines es de las vacas Que venían con mucho miedo Es la que más miedo conserva aún De todas maneras está muchísimo mejor A ver si la saco de cerca Hola Angelines Ay, qué guapa Ay, qué guapa Y vamos a ver Aquí está Mónica Y Elena Hola Mónica Qué bien Se está el solito, ¿eh? De la primavera Ahora que hay hierba Y vamos a ver a Angelines A Elena Eso, a Elena Hola Elena Hola mi amor ¿Cómo estás? Pastando, ¿verdad? Está oliendo el teléfono Elena Y vamos a ver Fijaos, Elena Que igual Llevo súper delgada Y mira cómo está Está tremenda Pero tremenda Tremenda Sí, está bien hermosa Y vamos a ver A otro de los que llevo Súper delgado Que es el que está Más tremendo de todos Hola Mónica Guapa Guapa Ay, qué guapa Besito 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 Sí, un besito Y Angelines Que está aquí detrás Y vamos a ver ¿A quién vamos a ver, Edu? Pues a Marius, ¿no? Marius es uno de los preferidos No, no... Bueno, un poquillo Solo con verlo ya Muy guapo, Marius Claro Hola Marius ¿Cómo estás? Pues él es Marius Guaperas Hola ¿Qué os parece el pequeño Marius? Claro, me dice Laura que es mi preferido, ¿no? Mira, para que veáis la diferencia de tamaño Aquí está Edu Sí Para que veáis la diferencia de tamaño Edu Y Marius Ya, ahora están pastando Por aquí viene Atenea Que es una perrita que vive en el santuario Y vive con las vacas Le encanta vivir con las vacas Se tira horas tomadas con ellas De hecho, la mejor amiga de Atenea Es Angelines Marius me quiere a mí Bueno Bueno Bueno, le ha salido Marius, ¿cuántos años tiene? Pues se supone que vino con seis años, ¿no? Sí Cinco o seis años Y lleva, en julio también hará dos años Hace dos años que está en el santuario Y ahora de tener siete o ocho años le ha salido En señales, Edu, le han salido un montón de canas Se nos hacen viejos los niños Mira Ay, que estás con el frontal Sí Hola Marius Mira Ahí para que le dé la luz A ver Ahí Eso son las canas de Marius ¿Qué os decía Laura? Vino con Con una marca De estas que le tatúan a fuego Pobrecillo Y no sé si ahora se le habrá tapado con el pelo ¿O la tiene? La tenía aquí La verdad es que hace mucho que no me fijo Ahora como está con el pelo más larguito De invierno todavía Porque ahora hace calor cete Pero por la noche hiela mucho Aún está helando Marius, te están diciendo hola Es que cuando están así Ahora En esta hora están Muy entretenidos Y no me hacen ni caso Pero luego cuando vengo a poner la cena Todo es encima mío Sí Tienen un pelo muy bonito Marius Guapo Saluda a la cámara Marius A ver ahora No lo sabemos Yo creo que es demasiado Creemos que es demasiado grande Igual Según los papeles Que vimos solo una vez No los hemos podido volver a ver Decían que era un cruce de lidia Pero no No estamos No estamos del todo seguro Cuando vienen Cuando viene algún veterinario Que sabe algo más Sí que nos dicen Que sí que parece lidia Pero que es demasiado grande Que los toros de lidia Son mucho más pequeños Bueno de hecho mirad O sea es que Manuel Él Sigues de lidia Es el hermano Bueno el hermano Venía con Ruth Venían de la misma ganadería Fui yo a A recogerlos Vamos A recogerlos A meterlos A meterlos A rescatarlos A recogerlos Parece un poco Y es muchísimo más pequeño Aparte de que Manuel Ya es pequeño de por sí No ha crecido mucho El muchacho tampoco Tampoco engorda mucho Ni nada Uy Marius Perdona Incómodo ahí Aparte de que Ahora sí que saludas Por eso O sea que Los toros de lidia Son pequeñajos O sea que bueno Están así pues Los ponen muy gordotes Pero son pequeñajos Marius es como el doble De un toro de lidia Ahí ahora sí que saludas A la cámara Espera Ahora Dale un besito a la cámara Marius Bueno Pues ya Ya nos ha dado un besito Estaba yo esperando Que no Digo No vas a dar un besito a la cámara Un besito de más pequeñil Sí Un besito de más pequeñil Nada Me preguntaban si es de lidia Pero ya no Como pega el sol Ya no he leído los Sí es muy Es muy grande Grandísimo Sí Aparte que la mayoría Estamos acostumbrados Porque A los toros que vemos Los mandan al matadero Cuando son muy pequeños Entonces La mayoría de gente No está acostumbrada A ver un Toro adulto Imaginaos De 10 12 años Los Son pocos Son pocos En comparación Son pocos Los que les dejan vivir Me impresionan Cuando ves Que realmente es el tamaño Que tienen que tener ¿No? Un toro es más alto Que Que una persona Pero claro Pero vamos que sí Y es normal Que sea tan grande Es muy bonito Por dentro y por fuera Están intentando coger Están intentando cogerle unas hojas Están con el pasto Pero no Mira, mira, mira Ruth ya se ha dado cuenta Ruth ya se ha dado cuenta ¿Quién viene? La gorda hermosa ¿Sí? ¿Qué quiere la gorda hermosa? Ella es Ruth Es una pasada Sí Ruth es una pasada Eres la vaca más buena del mundo Está rico Ruth ¡Orela guapa! ¡Ay qué bueno! La mamá te coge más Ruth No te preocupes Sí Te voy a coger más Te voy a coger Un montón de hojas Y Ruth sí que es de Lidia Y como veis Pues mucho más Muy muy pequeñita De hecho es la más pequeñita Aquí En esta parte Bueno, es la pequeñita Luego alto Porque a lo alto También viene Marius ¿Veis la diferencia de tamaño? Espera Ahora se ve mejor La diferencia de tamaño Espera No tengo nada No estoy Eso sí Cuando Hola preciosa Y también viene Manuel Ahora vamos Bueno ¿Veis? La diferencia de tamaño ¿Quieres subirte a tu al árbol? Y le cortas una soja Sí Yo es que no llego Puedes subir por el otro lado Ya ves que ellos se conocen Son unos pedigüeños Si te subes arriba Edu, mejor Y se las cortas Y se las dejas O al otro árbol Que lo mismo es menos Esto es como los perros Cuando te pidieron una galleta No les vas a decir que no A ver Vienen todos Vienen todos aquí A pedirnos hojas Si se cambia la cámara Se ha subido Edu Al árbol A cortarles Unas hojas A Marios A Manuel Y a Ruth Que está detrás Que estaba pidiéndonos hojas Y es que ya veis Que las ramas más bajas Pues no Déjasela Ay mira ¿Le veis a Edu? Que le está dando las hojas ¡Qué rico Marios! ¡Qué bueno! ¡Qué rico! ¿Verdad? Manuel es él Chana está ahí jugando Haciendo un agujero No sé si la veis A la perrita Que está ahí Ah se van a pelear Por las hojas No Déjaselas caer Si no Edu ¿Eh? Déjaselas caer Si no Vale Es la chana Que está ahí abajo Él acaba de echar Marios Chana ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí Como veis Son súper bravos Como veis Un animal de mil kilos Mil y pico Un toro Pidiendo hojas A sus cuidadores ¿Sabes? Vienen todos aquí A que les des hojas Encina La cosa más violenta Es la cosa más violenta Que podéis ver nunca Es una pasada Los estigmatizados Que están Los toros Y muchos animales Vamos Bueno si le veis Pero Edu está ahí arriba Edu saluda Que no se te ve Pues ahí arriba está Edu Cortándoles hojas Aquí está Ruth Puedes bajar Edu No sé si va a ser así Te van a dejar bajar No creo que no está comiendo una hoja Si ahora está mirando para arriba Está como pensando ¿Qué haces ahí arriba? Coge las hojas ¿Qué haces ahí arriba? ¿Qué haces ahí arriba? ¿Qué haces ahí arriba? ¿Qué haces ahí arriba? No se ha enterado No se ha enterado de la movida La angeline no se ha enterado De que había hojas Para todos La corteza de las encinas Un poco rugosa Pues así son las vacas y los toros En realidad Ya veis que aquí viven unos cuantos Y aquí están unos pocos Hay cuantos hay Trece Trece vacas y toros viven en el santuario Ellos son parte pues de ellos Y nada Vamos a seguir Que tenemos que hacer unas cosillas Yo me he venido aquí Porque quería un momento de paz Espero que hayáis disfrutado con nosotros Porque estar con vacas y toros es paz Entonces me tengo una paz Son unos grandes, pacíficos ¿Qué haces? ¿Cómo no llegan? Tengas de ahí con tensión mismo Para rascarse Dios me ha hecho mucha gracia Ruth Vente Despídete con nosotros Ruth Ven Ven Ruth ¿Qué quieres? Ay mi Ruth Qué guapa que es Bueno Vamos nosotros un poco para atrás Que la sacamos Ven Ruth Vamos a despedirnos contigo Si te pones ahí No se la veo Sí Ah ahí ya viene Vamos a mirar Aquí Ruth Despidiéndose con nosotros Hola guapa Ay Dame un besito ahí en la mano Y nada pues Un placer Un placer Y os vamos a dejar Ruth Despídete de la gente Mándale un beso Muy grande Ay Mua Ala Que paséis buena tarde chicos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video